Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Seida Dubensi presentó a Tuva Boyokustun el primer día de la semana en su transmisión Bankasi Talks en las pantallas de NTV. Bamarka Chatz, producido por Bo Production, se transmite en las pantallas de NTV todos los días de la semana. Tuva Boyokustun, para sus hijas Toprak y Maya, se convirtieron en una dulce jovencita. Es muy sorprendente, muy emotivo. Si pudieras decir qué tipo de chica quieres criar, sería esta. No tengo nada que agregar o quitar. Tengo una hija de la que estar orgullosa, dijo. Tuva Boyokustun, que está frecuentemente en la agenda con sus reacciones en las redes sociales, se le ocurrió una determinación en las redes sociales. Tuva Boyokustun hizo los siguientes comentarios en la pregunta de las redes sociales de Seida Dubensi, la gente es infeliz y no puede tolerar que alguien sea feliz. Muestra la pasión interior. Le gustas mucho, le gusta tu vida familiar, le gusta mucho tu vida, no tiene nada de eso. Si dice que eres muy hermosa o lo dulce que es tu familia, no sentirá frío. Cuanto más triste estás, más frío se pone. No soy responsable de educar y hacer feliz a nadie, puedo tolerarlo hasta cierto punto. Yo no recojo peras. Mira, solo porque dije esto, se lo muestra a sus amigos, luego, cuando gira en una esquina equivocada, en realidad se cae. Algo de eso pasa. ¿Por qué uno fuerza las condiciones para comer la blasfemia? Estimados seguidores, que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable, adiós.